Muy buenas, y hoy espero, oye pone el móvil, que hoy he mejorado el audio, porque ayer era una castaña pilonga el audio ¿Dónde está ese móvil? Ostra, pues pone el mío, toma A ver, como se escucha el audio Me cago en la ostra, espérate A ver, a ver como se escucha Eh, pone el mío, a ver No lo puedo ver, a ver, ahí ¿Se ve o no? ¿No? Bueno, a ver si entra alguien y me dice como se escucha el audio Pon el parking, a ver Ahí, ahí, live, a ver ¿Sale el mío o no? Tendrás que poner mi nombre arriba ¿No? Ponlo, a ver Vale, eh, vamos aquí a ver que hay de noticias Va, que hoy el audio está mejorado, que el micrófono va bien, porque ayer era El audio era Vale, es igual, déjalo Mi maquina que se escuchara bien Venga Este año parece que, como no les ha gustado, que el año pasado El año pasado casi gana Audi No les ha gustado Y ya le están metiendo Eh, dicen que el peso mínimo de los híbridos eléctricos Tiene que ser como mínimo de 2100 kilos Como han visto que pueden ganar los eléctricos Como han visto que pueden ganar los eléctricos Han dicho Pues vamos a subirle los kilos Para que no ganen Y de hecho es que un motor eléctrico es muy superior a un motor térmico Y lo podéis ver en la calle O sea, un motor eléctrico con la mitad de caballos puede andar muchísimo más Simplemente que desaparecen ruiditos y todo lo que mola de los coches y de las motos de combustión Yo aún a día de hoy de cabeza no he hecho cambio O sea, a mí me pones un motor de combustión y un motor eléctrico Y me quedo con el motor de combustión sí o sí Por el ruido, por el olor y por todo Venga, una horita de noticias y rápida Pues el director del Dakar ha dicho que Que hay que subir el peso de los híbridos y eléctricos Y ya está Y lo ha subido y se ha quedado tan ancho Por cierto, el Dakar está a puntito de caer A ver Mirad, si queréis ponemos el vídeo A ver qué pone aquí A ver Bueno, mejor no lo pongo Porque lo mismo me cierra en esto Porque cuando pones cosas así Parece ser que cierra Parece ser Vamos a ver qué pone la ventana emergente Que si no, no me entero de lo que dice la gente Vale Juan García Andrade Será como el móvil El primer año la batería dura Dura el día Y luego los dos años dura La... Correcto Sí, sí Bueno, pero es que los coches Juan, al final Van a dejar de ser Van a dejar de ser coleccionables Porque tú Yo tengo un Land Rover muy antiguo Y yo puedo estar Dos años Cinco años Diez años sin arrancarlo Que voy y lo acerco una batería Lo mire un poco por encima Y arrancará y funcionará perfecto Pero Un coche eléctrico Como muchos aparatos que tienen batería ¿Qué pasa con las baterías cuando una batería de doble A o triple A Pequeña Las dejan mucho tiempo en un sitio Se secan O se hinchan Y ya no van Entonces el coche El coche eléctrico como tal Yo creo que va a dejar de ser coleccionable O sea, están haciendo coches Que en un futuro No se van a poder coleccionar Porque un coche de batería No se va a poder coleccionar Luego transistores Condensadores Circuitos eléctricos Centralitas Todo eso con el tiempo Se va a romper Porque se rompen Entonces Oye una cosa Juan Se escucha bien El audio Porque ayer Se ve que tenía puesto El micro con USB Y se escuchaba como el culo Y hoy parece que se escucha bastante mejor He hecho una prueba antes ¿Has visto la nueva Peugeot XP400? No, pero la vamos a ver A ver Peugeot XP400 Eh, a ver Uy, ¿esto qué es? A ver Esta tiene tipo de XADV De ADV 3.5, ¿no? Es que ahora parece que las scooters También las tengamos que meter En En campo A ver 36 caballos Suspensiones largas Para tirarse a la aventura Así que cambia Es que Aprey ha sacado Una scooter Como trail Onda ya sabemos que Onda con lo continuista Que es Y lo rara que es O sea Que hay XADV Me parece un acierto Es de las primeras cosas raras Igual Eh Es A ver Cuidado No es fea Si que es verdad Que el frontal Ya de hoy Tapo el frontal Ya de hoy Tapo el frontal O sea Tapo la parte La parte A ver Como lo puedo hacer O sea De la mitad para adelante Me parece muchísimo La XADV Se parecen mucho Aparte Hay una cosa Que me gusta Que viene con defensa Allí hay todo Como para meter a montaña El recorrido A horquilla Para ser Una scooter Me parece Me parece que es Bastante Bastante digno El tubo de escape Ya que la han protegido Tanto Creo que el tubo de escape Bueno En lo que es no Pero está como muy expuesto La verdad que He de reconocer una cosa Peugeot Que me parece una moto Que últimamente Parecía muy chinesca He de decir Que esta moto No es fea ¿Eh Hugo? Esta moto Aparte Los neumáticos Yo te digo una cosa Pirelli Con los neumáticos Con los STR Los Scorpion Rally STR Han hecho el agosto Es que lo montan Toda en la moto De hecho hasta las scooters Mirad la rueda Yo la monto a mi moto Y van muy bien En asfalto Son una brutalidad Los Pirelli Los Scorpion Rally STR Una brutalidad en asfalto Y en tierra Más que dignos La verdad que tienen Bastante grip Para lo que es Para un neumático Con un taco Excesivamente gordo Y plano Bueno volvemos a la moto La moto La verdad que A mi me gusta No la conocía Gracias Juan García Andrade Porque la verdad Es que no sería Ni que ver Si no esta moto La verdad que me gusta Tiene una estética Bastante molona La verdad que estoy Muy sorprendido La verdad Muy sorprendido Es una scooter Juan Carlos Supongo que eres Juan Carlos J. Carlos Ferreiro Es una scooter PU400 El AXP Pero la verdad que Me ha sorprendido Porque Si que es verdad Que ahora A ver Vamos a reconocer una cosa No tenemos bastante Como meter las Trimas y trail En la montaña Que se rompen Y hay que Que es que al final Es un mercado que le interesa ¿Por qué le interesa este mercado? Porque al final Te vas a caer Vas a arañar Vas a romper Y esto a las marcas Les interesa Porque aparte Por las revisiones Tendrás que ir a reparar Un montón de cosas Es Q3 Hostia A mi no Me ha parecido bien Lo único que quizás Los colores El ribete Este naranja Las esquinas Naranjitas Creo que el naranja Le sobra Esta esquina Naranja Lo de GT Lo de GT Gran Turismo Me parece más de coche Esto lo quitaba XP400 Lo dejaba Yo para mi quizás Esta moto El naranjita Le podría sobrar Pero por lo demás Me parece una moto novedosa Encima mira Está con defensas No me parece mal La banderita así francesa Aquí en el En la arista Esta metalizada Te digo una cosa Es de lo mejor Que ha hecho Peugeot En tiempo En scooter Que no es que la siga mucho Pero Hay una verde chula Vamos a ver Venga A ver En la página oficial Está esto Es mi pregunta Vamos a ver Ahí En la página oficial Está la verde A ver Esta es A ver No entra Muy bien No La página Es De tres ruedas No Mierda He puesto De tres ruedas En gama Vale Las defensas Molan A mi me gusta La defensa La verdad que Le dan bastante bien Cosa que Seguramente Las tendrá Pero yo A la onda No se las he visto Y seguramente Y seguramente En internet ¿Por qué sale La de tres ruedas Si no sale La La trail Esta Bueno pues Lo quitamos Y vamos a poner No sé dónde La he puesto Estas son cosas Que os quiero enseñar Luego Hola Ah está aquí La verde Mola Bueno ya la veremos Porque es que Aquí no sale la verde ¿Veis? La XP400 Es una XADV Pero Made in France Vale A ver la moto Está bien A ver Las cosillas Que pueda tener Ah por eso No está Vale no se va Hasta el 2023 Vale bien La moto Mola O sea La defensita A mi me gusta A ver 37 caballos Más que digna Está bien De caballo Está bien Puedes incluso Viajar con ella Más de 25 Ya empieza La moto A ser digna Para ir Un poco más lejos Lo de GT La quitaría Hubiera puesto Otra nomenclatura Me parece que GT Está muy relacionado Con el tema Coche Y creo que yo En las motos A BMW O sea quien sea Yo no pondría Nunca GT Porque no sé Creo que no va mucho Con la línea De las motos 37 caballos Casi O sea 37 Sí Tubular de acero El neumático delantero 110 De balón Estaba Muy bien 160 Super bien También trasero O sea con estas medidas Puedes hacer el monger Y pasártelo bien En asfalto Depósito 12 litros Ojo 12 litros Es mucha autonomía Mucha autonomía Muy bien Con 12 litros De depósito En una scooter Cuidado Sí ya sé Que significa Gran Turismo Juan Carlos Pero Pero no sé No sé Yo en la moto Hubiera puesto Alguna nomenclatura Más Más en la línea De que sea tu modelo No tan genérico Algo GT Incluso Puede suponer Cualquier moto ¿No? O coche Pero en vez de GT Hubiera puesto R No sé RL Y ya sabes Que es una Peugeot RL Y cuando tú ves nomenclatura RL Ya sabes que es Peugeot Es como poner CBR Tú sabes que es Honda ZXR Hostia Es Kawasaki GSXR Sabes que es Suzuki Yo hubiera puesto Algo así No hubiera puesto GT Al final Peugeot GT GT ¿Cuál? ¿El coche o la moto? Muy buenas Vale Vamos a seguir con La moto La verdad que Muy bien Desconocí a esta moto Y me ha gustado Que me lo dijerais Porque me gusta Bueno Volvemos aquí Vamos a seguir con las noticias A no ser que alguien Comente algo por aquí A ver ¿Cómo para ir Como para ir a Noruega Con eso? No sé Hombre Poder se puede ir Y si encima Te pagar la fiesta Peugeot Oye mira que quiero A Noruega Con vuestra moto Ah vale ¿Me la dejáis? Hay que tener tiempo libre Y dinero Claro Lógicamente BMW K1200 GT Una de las mías es Hombre Es que esto es otra categoría Esto es una A vale Esto es Esto es el Titanic O sea la BMW K La BMW K1200 GT Es el Titanic Esto Es el Titanic Esta es la que suele llevar La policía ¿No? O O Si no esta La del motor boxer Hombre Es una moto Grande Cómoda Para viajar Para hacer muchos kilómetros Con esto te puedes dar La vuelta a España En tres días El primer día Te vas hasta Hasta Galicia El segundo día Bajas desde Galicia Hasta Algarve Y el tercer día De Algarve Hasta Valencia De Valencia Mira cuatro días Mi siguiente moto Claro claro Propio Como GXXR O XR Claro BMW GT Hombre Es una motarrá Es una motarrá Si si Pero Bueno Esto ya También es otra liga No va a ser el precio De la scooter Pero es una moto Muy chula Bueno Y calidad BMW Bueno Sabemos que BMW En tecnología Está a la última La policía Una R1200 La K Y son cuatro cilindros La de la policía Creo que lleva La R1200 O la 1250 Que era de motor boxer Y bueno Pepino La S Si A mi Hombre esta No se Creo que me tengo que A ver Yo ahora mismo La KM200 GT No me la compraría Pero por ejemplo La S La S1000 XR Si que me la compraría Creo que aún Me gusta Me parece un pepino Me parece un pepino guapo Estéticamente me gusta Es una moto Que puede ser rápido Es una moto cómoda Y deportiva O sea Sería Yo para mi sería Una Sport Touring O una Razer Touring Porque con esto quizás Incluso podría hacer Hasta tiempos En según que sitio Hombre Estéticamente Ojo eh Es guapa eh Mirad Este tía Que tiene Una moto bonita Pero he de decir una cosa Si me Si me das a elegir Como La canción Entre esta moto Y la Ducati Multiestrada Me quedo con la Multiestrada Si A lo mejor la electrónica Pueda fallar más o menos Pero Yo me quedo Con la Multiestrada Entre la S1000 XR Y la Ducati Es que Ducati Últimamente Que modelo se hace Tío La Ducati Multiestrada Me quedo con la Multiestrada Pero Pero de largo Y te diría más Ni siquiera la V4 Me quedo con la V2 Menos peso Y menos problemas Es otro pepino Si Tony Marce Tricharte Buenas tardes Buenas tardes Son hermanas Va muy bien las dos Si No las he probado A ver He probado Ducati no Y la otra Tampoco Creo que alguna vez he salido Y ha venido algún amigo Con esta moto Y Un tremendo pepino Y Si me das a elegir Si me dais a elegir Me quedo con la Ducati Me parece más bonita Ni siquiera No me tenía ni la Pice Peak Me he quedado con la Ducati Y no vamos a entrar en mecánica Si se rompe más o menos Me quedo con Ducati Por Por estética Si KTM va a sacar La versión de la Super Duque Estoy pensando Si Javier Creo que KTM Lo que Puede ser que haya envuelto Al motor de la 790 Es que estoy viendo Super Duque 790 O la 790 Nunca ha sido 890 ¿Alguien lo sabe? Me está gustando La Ducati Desert Que ha salido Sí, es muy guapa Y Charly sin igual Le está dando ferrete Pero bien Si no habéis visto El golpe que se dio Contra un coche Y la moto Ha quedado igual El coche La ha reventado Y la moto Ha quedado perfecta A mí me ha encantado Eso de la moto Porque Eso es que es una moto Dura Javier Pero Javier R Javier RFT Una cosa Duque Nunca ha pasado De 790 Esto lo sabe alguien Si es el mejor Comercial educativo Que le está pegando Unos menios Que flipas La verdad que ahí Ducati ha fichado bien Desde luego La han dejado mano abierta Porque le está haciendo Cada cosa a la moto Ahora Qué mejor banco de pruebas Que Es verdad que un hombre Que viaja por todo el mundo Para que una moto Salga Los fallos que le salgan Lo pueda comunicar A la marca Lo puedan reparar Eso está muy bien A ver Es el mejor banco de pruebas A la calle Siempre lo he dicho Meter una moto en un circuito Y darle vueltas No En la calle Y al final En la que A la moto le dice Si es fiable o no Grande lo de golpe Es la hostia Tío La moto entera Lo que le hace Lo que hace Unas protecciones De hecho Mirad Si veis el vídeo Le pega en el lado Dobla un poco la protección Y yo pensaba Que la protección Que une Un lado con el otro La que va por abajo Que casi casi Va a pegar al cilindro Yo siempre abogué Porque un golpe Cualquiera de los dos lados De la defensa Eso lo iba a doblar Para adentro Y iba a partir La parte superior Del cilindro Y no es así O sea Se ha doblado Pero no ha llegado Al cilindro La verdad que Me ha sorprendido mucho La Ducati No de ahora Es que yo creo Que ya los cuatro cilindros Si no es para viajar O para hacer Viajes Touring Y tal Que creo que El motor de cuatro cilindros No te voy a decir Que haya muerto Pero que es que Si no es para carreras Creo que no se lleva De hecho Mirad La Honda Hornet Que siempre ha sido Cuatro cilindros Y ahora es un motor Bicilíndrico En línea Cross planet Una Honda Hornet Que lo iba a decir El foco delantero Está Me hace gracia El que no me gusta Foco delantero Es el de la MT-07 Nuevo Me parece muy feo Muy feo Gracias Juan Por el me gusta Me voy a llamar La MT-2023 A ver Mierda Joder El foco delantero Es 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 raro Este me gusta más Pero es que El de la MT-07 Que he visto una esta mañana Es muy feo Mirad El foco delantero De la MT-07 MT-07 2022 El foco delantero Es para darle Y comer aparte Es que A ver Foco delantero A ver si hay alguna foto Gracias Luis Por el me gusta Ahí estamos Dándolo todo El foco delantero ¿Por qué no sale MT-07? Foco delantero Este Hostia No sé Si os gusta a vosotros No Pero me parece Iluminado Iluminado Queda mejor Pero en la calle Parece como un ojo de buey De 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 foco De techo No sé Creo que Es Es muy feo A mí no me gusta Con la mano tan bonita Con la moto tan bonita Ese faro Por Dios Qué mal Pues sí Es muy feo Este faro es feo No sé si se Y te digo una cosa Iluminado Es más bonito Es más bonito Si lo ves en crudo Sin iluminar El foco es feo Gracias Luis Gracias Luis Hasta rosas y todo Muy bien Es que a mí me gusta Me gusta todo La rosas también me gusta ¿Queréis que sigamos con ¿Qué opinas de la GS? ¿De la 1250? A mí me encanta Puedan dar más problemas O menos problemas Porque Yo para mí la R1250GS O 1200 O no sé si quiere tirar más para adelante o más para atrás Es que ya están tan tan cargadas de electrónica Que solo pueden dar con el tiempo problemas Y problemas para el bolsillo del que la compras Si eres muy adinerado Te va a dar igual Pero si eres una persona que te la compras Tienes un buen sueldo y te la compras Te puede hacer daño en el sueldo Porque Están reportando muchos fallos Y tengo pendiente Un vídeo De la suspensión Esa De BMW Lo que pasa es que Es cosa que hay que contarla Lo que pasa es que luego hay poco ruido Porque no sé si es que lo callan o no Pero Tengo pendiente Un vídeo De La amortiguación Esa de BMW Que Parece ser que vienen con fecha de caducidad Y esto lo tengo que hacer Pero tengo que parar a montarlo ¿Qué es que la gente Usa más la Maxi Trail? No No es que las usen mal Juan No es que las usen mejor o peor Es que las usan Para lo que quieren Yo he de decir una cosa Yo tengo la BMW La F800GS Esta F800GS La Trophy Me parece Bonita Un motor planito No Es un motor Ni despunta Ni correr mucho por arriba Ni por abajo Esta es mi moto A mi me encanta Me parece muy bonita Los colores me parecen El cubre cárter es original Tiene dos o tres cositas Así como de De Trophy Por la nomenclatura Trophy Tiene dos La pintura y el cubre cárter Y creo que poca cosa más El ABS es una mierda A las tres O sea El ABS Al final Definitivamente Voy a quitar el ABS De mi moto Porque funciona mal En seco Y funciona mal En agua Porque es muy viejo Es un ABS Malo De los de antes Malo Viste la nueva Benelli 2.5 Si me gustó La Benelli 2.5 Se comentó ayer Creo que La hablemos aquí ayer Con algunos compañeros De aquí del canal Y la verdad Que es muy guapa A ver si saca Benelli Está haciendo motos Muy guapas Y tengo compañeros De trabajo Con motor Benelli Con ya Algunos kilómetros O bastantes kilómetros Y la moto No rompe Cuidado ¿De qué año es La ruta, Carlos? ¿Ruta? Tony ¿De qué año es la ruta? O la moto Ha sido el corrector Mi moto es de 2011 Yo empecé con la primera TRK500 Y súper contento ¿Ves? O sea En mi trabajo Hay una Benelli Leoncino Que aparte la cojo bastante Porque hace bastante ruta Y hay alguna más Y os digo una cosa La gente que está Comprando Benelli Está contenta ¿Las R7 son buenas? No lo sé Luego al final Que sea una moto buena O no buena Es el uso que uno le dé Porque al final Lo que comentaban Juan Que es correcto El uso de la Masi Trail Depende si la quieran Pero no Yo con mi moto Por ejemplo La meto mucho en montaña Y bueno Y tiene sus cosas Porque se cae Porque se araña Porque se golpea Los kits de transmisión Duran menos Porque la arena No ayuda Y hay muchas cosas Que no ayudan Claro La montaña Al final Rompe malos vehículos Que lleva por asfalto Pero al final La utilizo para lo que me gusta Que es ir a trabajar O sea Yo me voy a la montaña Si no rompo nada Le pego un carchazo Y luego me la llevo El lunes siguiente A trabajar Por eso se venden Tantas trails Porque es muy polivalente No vale Valen para todo Y no valen para nada Te puedes hacer una ruta Por ahí Trail En mejor o peor medida De que si la quieres romper Más o menos Pero el lunes Hasta la estás llevando A trabajar Entonces al final Es una moto Que no son como motos De antes Que eran Como motos de estaciones Que de verano La R Con neumáticos de asfalto En invierno La moto de cross O de enduro Ahora con una trail Pues te vale para todo No vale para nada Pero vale para todo Al final Como uno tampoco es profesional Pues te vale para todo ¿Tú no pisas campo? Juan ¿Tú no pisas campo jamás? Yo sí Y la verdad que Si te gusta tu moto Y te gusta verla limpita Y nuevecita Mejor no lo pises Compra algo más enduro Y rómpelo Porque una trail Pesa mucho Y cuando se cae solo Son muchos kilos cayendo Y en velocidad también Y se hacen bastante mierda La verdad Es mejor tener dos motos Así que yo prefiero tener una Porque al final Se te va de las manos Teniendo muchas motos En el parking Yo una vez Ese día fue el que dije Tengo que cortar No puedo tener tantas motos Una vez me junté En mi parking Con la R1250GS Una Dominator Y una Hornet Y dije No puede ser Esto se me ha ido de las manos Y a partir de ese día Dije Nunca más Una moto Dos manos Una moto Se acabó Y yo también disfruto en el asfalto Lo bueno que tiene La trail Y yo que llevo Las Scorpio Pire Rally Que Si pillas Barro Mejor vete para casa Porque no valen para nada Es que cuando salgo al asfalto Cuando voy con gente Que en neumáticos Muy de taco Aunque sea una moto Trail El asfalto Penaliza mucho Pero por ejemplo Yo cuando salgo al asfalto Con los Pirelli Scorpio Rally Estos Joder Son demoledores Scorpio Estos Yo cuando salgo con estos Al asfalto Después de hacer tierra Esto es demoledor O sea Estos tipos de neumáticos En asfalto Agarran Una brutalidad Pero una brutalidad Y en tierra Mucho más que dignos Son muy dignos Yo quiero ahora Tony quiero ahora tierra Y no puedo ¿Por qué no puedes Tony? Pero No sé por qué no puedes Otra cosa es que No la quieras romper Eso es otra cosa ¿Vale? ¿Qué más tenemos? Kawasaki La moto Más venida de España Es 1738 euros Más barata Hasta final de año Me imagino que esto Se va por quitarse Unidades Yo creo que Kawasaki También va a hacer al final Lo que onda Se va a quitar el motor De cuatro cilindros Porque creo que A día de hoy Los cuatro cilindros No sé No creo que sea El futuro Ni la línea a seguir Más que nada Por contaminación ¿Por qué no puedo meter La S1000XR? ¿Por qué no puedo meter La S1000? Hombre Me imagino por la barriga También Claro A ver El carter está muy cerca Del suelo Y aparte No creo que sea una moto Para meter La S1000XR Yo creo que no es una moto Para meter en tierra Sinceramente Me parece Una moto deportiva Cómoda Muy cómoda A esta la han puesto Marial para arriba La han puesto Trail asfáltica Muy mal dicho Que no sé Cómo pueden llamarse Trail asfáltica Mete mejor un nombre Sport Touring Sport Touring Mira es una moto De turismo Pero deportiva Sport Touring Me parece bien Y si te cogieras Una moto más radical Pues le podríamos llamar Race Touring Una moto Touring Pero de carreras Por ejemplo Por eso no puede Carlos Te estaba diciendo Ah ya Claro es que Ah vale Por eso no puedes meterla Porque tienes esa moto Tienes una gran moto Me parece una moto chulísima Pero claro no la puedes meter Tendrías que comprarte Alguna otra cosa Más de campo Y baratita Para romperla Porque al final El campo se cae todo Y te empiezas a animar Con la peña Que si subo No subo por aquí Venga pues subo Y luego te das cuenta Que no subes Y te caes Y una moto De 1500€ Para romperla O 2000 Pues te da igual Pero este tipo de motos Cuando se caen Duele Es que ya ni el bolsillo Es que duele Verlas en el suelo Bueno Pues vamos a seguir Total que tenemos Una ofertita Hasta final de año De la Z900 Y esta página Pues Este más que no me gusta ¿Cómo debemos actuar? Esto no Rieju en el Dakar 23 Por su tercera edición Esto me imagino Que estos que le van a dejar Otra vez las motos Efectivamente A Rieju le vuelve a dejar Las motos KTM Porque son las KTM O sea que este año Veremos otras KTM O sea este año Veremos KTM La Gas Gas Que lleva motor KTM Que ya fue Sansander la campeona El año pasado Con la Gas Gas Y vamos a ver Rieju con KTM Y Juparna No se si esta también Pero también será KTM Motor KTM Vale En total Que este año También tenemos Rieju Con motor KTM ¿Esto qué es? Y KTM 890 Aperture 2003 El drive más Allá del horizonte Fuera Otra Esta ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo que volverá a conectar? Esta página es francesa Aquí a veces Encontrar cosas guapas Pero hoy No veo nada guapo Campeón del mundo Bautista Ya se está preparando Bautista Está preparando Un wildcard Para MotoGP ¿Sabes que Sotuki Se va de MotoGP? Si lo sabía Bueno ya se ha ido Por eso El Rims Está Rims Está En LCR ¿No? Y Y Mir Está en En el tipo oficial O al revés Bueno A ver que más están Lógan las Ondas Porque Ondas Creo que no tienen Un rumbo definido Veremos a ver Dragging Veremos a ver Esta año Ondas Que hace Porque ya ha dicho Márquez Que las motos No están bien Bueno pues que no están bien Llevan tiempo que no están bien Por eso Todos los pilotos de Ondas Están detrás Y a día de hoy Me extraña Te digo una cosa Ondas va mal Si va mal Bueno Carlos Marcho Vale Tony Un placer Pues nos vemos Venga un saludo Eh Venga Tony Ya vimos Si ya vimos De aquí a media hora Estamos poniendo España A ver que tal contra Japón Que no estaría mal Que especularan Un poco Porque si España pierde Alemania se va para casa Y quitarse un coco Tampoco está mal Eh Bautista Están preparando un wildcard Para Para MotoGP Año que viene Veremos a ver Que hace con una MotoGP Bautista En Bueno es que hace Que hace con la MotoGP En MotoGP A ver que tal lo hace Y nada Pues aquí Nos la vamos a cargar Y vamos a ir aquí ¿Esto que es? Vale MCN ¿Esto que es? ¿Actualizas o no actualizas? Esta página a veces Encuentro cosas Y otras veces No encuentro nada Y hoy pues Más bajo los ahorros Porque en España No se está trayendo La gasolina E85 No sé por qué No se está poniendo Cuando es mucho más barata Que las normales Ese fue El que ganó El Superbike Sí Bautista ha ganado Superbikes Y el año que viene Se está preparando Con Chichi Daliglia O algo así se llama El El de MotoGP El que lleva Las Las Ducati Que creo que está Pruebando un Wildcat Para el año que viene O sea vamos Que una invitación Para que Bautista Corra alguna prueba O dos pruebas Pero está la cosa En el aire Y aquí De momento No veo nada ¿Esto que es? KTL KTM Revela La 890 Aventura Modificada Para el movimiento Con una Nueva apariencia Me parece mejor Esta línea Que una Con el foco Que no La antigua Que el foco Queda como suelto Que me parece muy fea O sea Esta línea Me parece Mucho más bonita Una línea Que llega Desde el culete Hasta arriba El foco Está unido Por un plástico Con el Con cadenado O con el depósito Bueno Draghi Nos vemos Nos vemos A la próxima Te envío un me gusta Gracias por el me gusta Draghi ¿Qué más? Esta página Aquí ya no hay nada más Esta moto Ya la comentamos ayer Una moto de dos tiempos Que no creo que tenga Mucho futuro Sinceramente Es la Langen Suena guapa Pero no creo que tenga Mucho futuro Moto 1 Pro Esto ya lo comentamos ayer Aquí estaba Lo de la moto GP Lo que vale Esto me gustaría Que lo viéramos Moto eléctrica La vamos a descartar Que ahí ya lo miremos Calendario De MotoGP 10 de septiembre Tenemos la primera carrera En manicures Esto de Bueno esto Ya lo miraremos Porque Ah mira Está aquí MotoGP El 27 de marzo En Portimao El 2 de abril Termas de río Hondo 16 de abril Cota Jerez Le Mans Bueno Esto tampoco No va a aportar Mucho esta tarde De verdad Que más Que más Que más Esta página Motociclismo A ver Que hay para que más Lo mejor en motociclismo Citroën Miami Boogie El eléctrico Esto es un rollo Vale Fuera Que nos queda media hora Prueba Honda Hornet Muy ágil Muy divertida Y muy barata Por ahí Se va a escapar La Honda Hornet En lo barata Porque como no aporta Estéticamente Es muy parecida A la CB500 Que la moto sea barata Pues va a ser Una cosa Y el motor 95 caballos O 91 caballos Que tiene 92 Con un motor Cross Planet Puede ser que esté Bastante bien Puede ser que esté Y van más 79 Grande Grande tú Buenas tardes Aquaman Se ha unido Muy buenas La Honda Hornet Va a depender mucho El éxito que tenga Y de quitarle mercado O no A la MT-07 Porque en la MT-07 En la calle Hay más que piedras Y es normal Porque es muy bonita Y el precio Calidad-precio Es imbatible Es que esta moto El precio Acabe siendo competitivo Porque al final El diseño es muy continuista Pero Es verdad que trae Mucha más electrónica Pero mucha más electrónica Que la MT-07 Que no tiene Ni control de tracción Ni tiene mapas Ni tiene nada Es muy básica Sin embargo La Honda Hornet Creo que viene De electrónica Anti-Wheely O sea que viene A reventar Lo estuve leyendo Así de memoria No me acuerdo A ver si por aquí Podemos leer algo Pero Me parece que No va a salir Bueno Mira esto por ejemplo Es un cambio Un quiz shifter Esto lo podemos cambiar Porque es un cambio manual Simplemente que corta Corta Encendido Y mete en la marcha Pero bueno Pero bueno Ya te dan una opción Está bien Ya te dan una opción Está bien Vale vender mucho Esta moto De su éxito Del precio Si no Pues se comerá un torrado Porque el diseño No aporta No aporta nada Nuevo Al mercado Nada ¿Qué más? Mad notice Fast notice Fast notice La Honda Transalt Tres cuartos de lo mismo Como el precio No esté muy ajustado Y esté muy bien Primero tiene que estar Por debajo De la Africa Twin Que lo va a estar Porque ya se ve Que va a estar Por debajo En precio Pero vamos a ver Si le puede quitar Mercado A la M2007 Porque Es una moto Que viene Viene muy bien equipada Viene como la Jorn Electrónicamente muy equipada Estéticamente Estos colores A mí me gustan Me parece una moto Que está bien Es bonita Me parece una trail Me parece una trail Muy de uso diario De De visitar ermita De pistas anchas Bien Me parece que está Una moto que mola Venga Fuera Otra ¿Cuánto vale Una moto GP? El precio de cada moto Pieza por pieza Ojo Hostia Vaya hostia Ha pegado aquí Vamos a dar un vistazo Así rápido A ver Un rápido Es muy rápido Aquí dice La moto Suele costar Entre 2 O 3 millones de euros Toma ahí El propulsor De cada uno de ellas Suele costar Entre 200 Y 250 mil euros El motor Ojo eh Esto que es 650 mil por unidad Esto que es Uff Utiliza Eh Ah vale El cambio Cuesta esto No jodas Utiliza un mecanismo especial Que tiene dos marchas Engranadas Al mismo tiempo Pero solo una Transmite el movimiento En la rueda Hablamos de un sistema Incluso más caro Que el propio motor Que ronda los 650 mil euros Por unidad Hostia puta Tío Más de medio millón De euros Por una caja De cambios Tened en cuenta Que soporta velocidades De hasta 360 km por hora Con una precisión Incalculable Eh Hostia tío Cuesta más El cambio Que el motor Tres paredes de pinza Tres cilindros Diez discos de carbono 28 pastillas En total En la suma De todo el sistema Sube hasta 70 mil euros 250 mil euros El precio De la pieza de carbono Sumando costes Joder macho Tío El de la Desmoserici Ducati Ya solo cuesta 35 mil euros Sin contar Gastos extras Es que es un Desprepósito MotoGP Lo veo clarísimo La electrónica Utilizada Es también El gasto importante El mejor En el mejor De los casos Se acerca A 100 mil euros En ella Intervienen Diversos componentes Como sensores Cables Para el principal Cuyo precio Es de 2500 euros Joder Esto es de los que Lo cobran A precio de oro Tío Liger 31 Buenas tardes Mientras los Carenados Pueden parecer Algo Meramente estético Tienen una función Exceradamente Importante Especialmente En estos últimos Tiempos Por qué Y la llegada De los Wiggles No sé Como se pronuncia En inglés Wiggles Wickets Ha revolucionado El panorama Se calcula Que la fibra De carbono Tiene un precio De 2 euros Por cada 100 gramos Es brutal Es brutal El precio Las llantas Que son de fibra De carbono Que esto ya lo hay Incluso en la calle Y para bicicletas También Cuestan 4000 euros Cada una Solo las llantas Esto tiene que valer Otra moto nueva Hombre Esto seguramente Me valga 100.000 Mira Hablamos de una Minúscula caída Puede costar Mínimo 10.000 euros Y una Imagino como esta 100.000 Tranquilamente Eso si no rompe el motor Me parece Una brutalidad El gasto De correr MotoGP Teniendo en cuenta Que un equipo Tiene entre 30 y 40 Personas detrás El transporte El transporte De cada una de ellas Durante las diversas Pruebas Con Cobra Buenas tardes Diversas pruebas Tiene un precio Total de 35.000 euros Por persona Y van Y van Y van Pues mira 35.000 Cuyo precio es De 2 millones de euros Por temporada Yo pensaba Que los monos Se los regalaban Pero viendo aquí Mira Dainez O Alpinestar Llegan a costar Entre 4 y 5.000 euros Pero ¿Los pagan? O sea Por poner publicidad Yo creo que eso cuesta Pero que yo creo que La marca se lo tiene que pagar No creo que paguen 4 o 5.000 euros Por cada mono No sé Desconozco Desconozco El tema Pero Hostia Me parece una pasta Que bueno aquí En resumen El presupuesto anual Estimado De un equipo De MotoGP Es de habitualmente 15 millones de euros En el caso De un equipo modesto Y de más de 40 millones De euros En el caso De una fábrica Uff Que Es que esta página No sé por qué la tengo Pero es muy modesta Esto ya lo comentamos ayer Venga que nos quedan 20 minutitos Este Que quite esto Pues fue a la página Sobre Márquez Y Cuartarao Son extraordinarios En todo La buena lotista Ha demostrado Lo que tenía que demostrar Kawasaki Z900 La referencia Desnuda Naked La ausencia de Márquez Y la pandemia Han puesto A onda En crisis Bueno Crisis no es que Si tienes un producto malo Es malo Si tu moto es mala Ya no es que sea crisis Porque los otros Tienen más gente Que se ha ido montando En la onda Pero no ha sido capaz De hacerla funcionar Al final Al final Lo que hay Última hora Eric Granado Vuelve a Superbikes Alex Márquez Mark Nunca me había hablado De una retirada Pero eso Esa conversación Llegó Cuartararo La mentalidad De Yamaha Está cambiando Y por eso Renové Ahora Me lo tienen Que demostrar Bueno Bueno Esta moto Hace tiempo Que yo ya la comenté Tengo un vídeo Youtube Me parece una moto Muy guapa Muy guapa Pero creo que Tiene que haber salido Con algo más De cilindrada Incluso En la página oficial Esta Es muy bonita Esta moto La CFMoto 450 El prototipo Era la SRC C C21 Que es este De aquí Que esto Es lo primero Que salió Que era Incluso con monobrazos ¿Esto cuál es? Si Este es el prototipo Que yo ya la estuve Que yo ya la comenté Hace tiempo Y es muy guapa Es muy guapa Y lo que ha salido Es bastante parecido Que es esta Y me gusta Creo que esta moto En la calle En la letín No se que pinta Una moto con tan poco velocidad Pasa que como están Tan de moda Por MotoGP Pero Hostia Se acaban siendo 6200 euros Para quien se la quiera comprar Que no se si la moto deportiva A día de hoy Tiene mucho mercado Pero bueno La moto es muy bonita Ahora Con una moto de estas Tampoco puedes ir a muchos circuitos Porque La velocidad de una 400 Pues ya me diréis Es que al final Las cilindradas pequeñas Que en cilindradas pequeñas Uno compra una R Antiguamente Vale porque era lo que había Y era lo que se llevaba Pero A día de hoy Comprar una R Con 400 centímetros cúbicos Que esto irá a un circuito Como no es un circuito de cars Pues te vas a quedar Muy corto Muy corto Pues Yo una moto De este estilo Y de esta Porque la veo preciosa Sea CFMoto O se llamara Como se llamara A mi me parece preciosa esta moto Este moto Tiene que tener Como mínimo 600 Para poder llevarla A pasear A un circuito Más grande o más pequeño Pero Esta moto Con una cilindrada tan pequeña ¿Dónde vas? Puedes ir a un circuito O buscarte el circuito Más pequeño Que puedas encontrar Porque esto por ejemplo En MotoGP Te muere de asco Ahí en MotoGP En el circuito de Cataluña Con esto te muere de asco Porque es un circuito muy rápido Y posiblemente Gran parte De Gran parte De la moto Está a tope A tope Y que no Que no Que la reta te morirá de asco No 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 Pero que es una moto muy bonita Sí 50 caballos Está bien Pero bueno Son los caballos De una moto De carnet A2 Y está a la venta Ya eh Si no está a la venta Está a la venta Año que viene ¿No? En 2023 Creo que en la página Ya la anuncian Y muy bien La verdad que Esta moto Me alegra que salga Porque es una moto Muy bonita ¿Qué más? Y por aquí Esta página Pues ya está Ya le hemos sacado Lo que tenemos que sacarle Todo circuito Tenemos que organizar Un test con la NSR500 Un test De verdad Ostras Yo quiero ver Página todo circuito Yo quiero ver Este test Yo quiero Me gustaría ver A Márquez Llevando Una moto De dos tiempos De este estilo Tío Me parece Me parecería Guapísimo verlo Y Y volver a Escuchar como suena Una GP de 500 Ostras Porque No sé Los más jóvenes No Porque no lo habéis vivido Pero los que ya Peinemos canas Los motores De dos tiempos Son El sonido Es una preciosidad Una preciosidad ¿Qué más? Esta página Pues Esto que es Un piñazo A las tres ¿No? No sé Si ponerlo Que es todo El accidente Luego Me cierran En cada dos días Mejor no Vale Aquí ya estamos Venga otra Esta página A veces Encuentro cosas Chulas También La voy a traducir Porque creo que está En inglés Y la vamos a poner En castellano O en español Como Como que eso Oye Antonio ¿Se escucha bien El micrófono? Porque Ayer se escuchaba Como una mierda Porque tenía puesto Como el micrófono USB Cuando aquí no hay Ningún micrófono USB Y me imagino Que fue una mierda Vale Gracias Pero hoy ya le he puesto Que entrara el sonido Por otro sitio Y creo que se escucha Bastante mejor Como poco El sonido parecido Al de chocas Porque son los mismos cascos Es que son muy cómodos La verdad Serán una mierda Porque valen No sé cuánto me costó 12 o 15 euros Pero son cómodos De cojones Y creo que el sonido Es más que suficiente Para afinar un contenido Normal A ver Que tenemos aquí El museo de Brookslands Restablece el funcionamiento Esto nada Después del Real Enfield Y Mariah Hay más 450 al camino BSA Una marca mítica de motos Que va a sacar A ver Esto lo estoy viendo Igual que vosotros No lo he mirado antes Me parece un motor Bastante retro O antiguo O actualizado Me gusta Porque es una marca mítica Y estéticamente Como veis Las ruedas Son las Pirelli STR O sea Las lleva todas las motos Porque aparte de agarrar Mucho más falto A una moto de este estilo La viste mucho Y una de taco Penalizaría demasiado Para la carretera Una moto Chula Si hubiera un vídeo ¿Cómo suena esto? ¿Queréis que pongamos un vídeo? ¿Ahí cómo suena? A ver Estéticamente es guapa A ver Ah Pues es chula A ver BSA A ver Me gusta mucho O sea El monoamortiguador Mola Pero a mí Lo de los dos amortiguadores Me pone cachondo Y si esto fuera All ins Con sus vasitos Doraditos al lado Todavía me pone más cachondo A mí Esta neoclásica Con material De primera Pero con estructura De antes Me pone Me pone berraco ¿Qué quieres que te diga? Me gusta Me gusta Es que Mirad Manillar Sencillo Esto así Redondito Tipo Como si fuera Analógico Pero digital Bueno Oye Un freno Bueno Es que está El disco El disco es grande Lleva ABS Como podéis ver El tubo de escape Así Bien pegadito A la moto No está mal El número Así en el lado 28 Me gusta Así 28 O tú puedes poner El que quieras Pero bueno El portador Sale Se me gusta Lo que veo Que atrás No tiene luz Me refiero Que es una cosa Que está Bastante en el aire Porque atrás Ni lleva intermitente Ni lleva luces O sea que es una cosa Que está en el aire Y todavía parece más bonito A no tener matrícula Pues todavía parece más bonita La moto Bonita La verdad Es bonita Eh Voy a Podría poner ¿Cómo suena esto? BSA Scrable ¿Habrá sonido esto o no? Vamos a ver Vamos a ver Si hay sonido De esto Vamos a poner Sound ¿No? A ver No Aquí no la van a arrancar Solo está la imagen Vista Y esta Podría ser BSA A ver Pero esta Colestar Esta no es la misma A ver A ver Como suena así No Si suena así No No me gusta No, no, no No me gusta Este Espero que no sea este el ruido Porque no me gusta No me gusta Vale La moto es muy bonita Ahora falta ver Que el sonido y tal Cuadre Y sea bonito Fuera Vamos a ver Que más nos aporta Esta página Y nos vamos aquí A Royal Enfield Nada Suzuki Nada ¿Esto qué es? Honda 2023 Esto me interesa ¿Por qué? Porque en España Han quitado La rally Puestos a pagar Una moto Cara Con 25 caballos Como es la Honda CRF300L Con 25 caballos Que es que da cosa Ya decirlo ¿Por qué le han quitado La gama rally Y han dejado Como una moto de cross Que claro Con 25 caballos ¿Dónde vamos Con 25 caballos? Pero es que no te lo pierdas Es que le han quitado De España Porque tú te metes En otros países No sé si en Italia En Alemania En otros países Y se vende la rally ¿Por qué le han quitado Del catálogo en España? No lo entiendo O sea Vender por vender Vender por vender Una cosa Con 25 caballos Y que te la cobran A precio De 50 caballos Joder Por lo menos Por lo menos déjamela Con el kirral Y que por lo menos Me pegue el pegote No que te pones Una onda CRF Así con un foquito De cross y tal Pero claro Sin ningún garbo Ningún aliciente Porque esto Vamos 25 caballos Es que hasta un scooter Te puede adelantar No No Es que es más Vamos a ir a la página oficial A ver ¿Qué onda CRF Tienen ahora? Gamma Venga ¿Estará? ¿Dónde estará? Offroad Vamos a ver si está aquí Debería estar aquí No está aquí Debería estar en la aventura Puede ser Sí ¿Ves? Pero es que Si nos vamos ahora ¿Veis? Está 25 caballos ¿Vale? A ver Estéticamente bonita Pero para mí Tendría que tener casi 40 Para ir un poco mejor Hola Ethan Hombre Ethan ¿Qué pasa? Aquí estamos Esta moto Por ejemplo En 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 Alemania Sale con el kit Rally Ya veréis Onda Motos Alemania Que es mucho más guapa En Alemania O en Italia Y Le vamos a traducir Porque si no aquí Yo no me entero de nada Y por ejemplo En España Solo está La La mierda De De la CRF 300L Que es muy fea Ya veréis Es aquí O en Italia Uno de los dos sitios Está la rally Mira Es guapísima Es que es para ir a Alemania Y comprarla allí ¿Cómo puede ser Que en Alemania Te puedes comprar Esta Que puestos a pagar El dinero que pagas Y Con el motor de 25 caballos Que es un cagarro Que es un cagarro Pero hostia Mira el kit rally Tío Pero ¿Dónde va a parar? Mucho más guapo Este hierro de aquí Le puedes poner un GPS Un navegador Lo que tú veas Hombre Es mucho más bonito ¿Dónde va a parar? El cubre cárter Y aquí Tenemos El 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 ñordo este Si Me estoy así Pero tranquilo Que si no te vas a caer Porque tampoco corre Hombre Yo me he quedado con la de aquí Rally Pagar por pagar Mirad que estética tiene De acariana Si queréis Esta moto Idos a Alemania No la compréis en España Vais a Alemania Y Y cambiáis Luego La matrícula es aquí Porque Porque no puede ser Le señal del faro Y lo necesario Para ir por la calle Si Diría tu nombre Pero D F W D 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 Es que tu nombre es complicado Pero si Le ponen Aquí le ponen un foco Y nos la venden en España Que seguramente El precio Difiera mucho Difiera poco De esta A esta Pero joder Mirad esta Estéticamente Es mucho más guapa La La rally Pero donde va a parar A ver si hay alguna imagen Visión general No hay más Es que Vamos Donde va a parar Esta moto Mirad Que estética tiene Esta estética Mucho más molona Más protegida No sé Mola más Pero Y aquí Nos colocan Esto Siempre Somos Somos Los de aquí Somos los tontos A las tres Vale Y encima Este año Viene con un color Así Gris Follopava Gris PVC De coche De la calle De estos pepinos Y el naranja Que el naranja Con el gris Y el blanco A ver como queda Ya Esto ya es Eh Me he quedado Con la roja De toda la vida Porque la gris Es muy fea Muy fea No me gusta ¿Qué más? Estas motos Así Pequeñitas No voy a entrar Al tajo Porque no Easy Rider Nada Nada Y nada Fuera Nos cargamos Esta página En España Se ven De la CRF450 Pero Las convierten De motocross A enduro El imprentador De Italia H&M Hombre Que una CRF450 Las convierten En enduro Cuidado Porque eso Ya son palabras mayores Y eso es una moto De categoría Y una moto Con un par de huevos Pero es que Lo que sale aquí Normal O sea Si nadie Las convierte Claro Tienes una moto De cross 450 Que tiene unos cojones Como Como dos torres Pero por qué no Hacen esa moto Para ponerla en supermotor O algo Es que Tienen un motor De puta madre Ahí Hay un motor Redondo Pero no Hacen una supermota Para la calle O incluso Hago traveling Hago tipo KTM 690 Pero en onda Y en 4,5 La cilindrada Perfecta Para hacer una moto Trail O más y trail Habitable Que tenga Paculos gordotes Y tal Y un foco Que no sea Con un foco tipo rally Como lo tiene ahora Es que tiene un producto De puta madre Porque tú te pones Tú pones Esta moto Esta moto En la CRF La 300 rally Tú le pones Es un motor de 4,5 Con un par de huevos Y te hinchas A vender motos Te hinchas a vender motos Porque le comes La tostada A la KTM 690 Te la comes ¿Por qué no lo hacen? Porque son bobos Son bobos ¿Qué más? ¿Esto qué es? Otro tanque Super Adventure Ya está rodando Hombre Más aristas Esta moto No puede tener No puede tener Más aristas Por todos lados Esto como se caiga Se parte Tú que decís Que esto no es un mecano Que es un lego Porque más aristas No puede tener esta moto Imposible Y esta Algunos os quejáis No sé si con un futuro Parecerá fea Los colores Pero a mí Viéndola así Me gusta Está bien la moto Está graciosa Tiene la rueda Delante 17 Está Esto es como una XR Como una XR De BMW La S1000XR Pues esto es lo mismo Pero en CF Moto Luego claro Hay que ver el precio Porque claro Si se acerca Al de la BMW Me compro BMW Pero si el precio Es competitivo Hostia la moto Es graciosa tío Me hace un pepino cómodo Encima con defensitas Que te caes Y algo paras ¿Qué más? ¿Qué vamos a poner aquí? ¿Esto qué es? KTM 390 Aventure Ahora sí Es un auténtico ¿Por qué ahora sí? Y antes no Ya están uniendo el plástico Con el foco Esto tipo rally Con los dos focos Me gusta Hombre Esto me gusta más Que la que está ahora Bastante más Porque el foco Separado de la moto Es muy feo Mucho KTM parece Que está escuchando a la gente Parece ¿Esto qué es? ¡Uf! ¡Ojo! ¡Ojo! Y luego mira Para culos gordos Para gente habitable ¡Uf! ¡Ojo! 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 V-Twin Cuidado, ¿eh? ¿Motor en V? ¿A quién le han quitado el motor ahora? Creo que la otra Era paralelo, ¿no? Ah, porque es la 1200 ¿A quién le está dando el motor A esta gente? ¿O es suyo? ¿Quién le está dando el motor A esta gente? Te digo una cosa El motor V2 Y luego esto ya se ve Que es un motor gordo Y una moto gorda O sea, esto es para viajar Y para pisar poca tierra, ¿eh? Pero Un motor en V Lo malo es el mantenimiento Que luego Para hacer reglajes Y mantenimiento Si lleva a los concesionarios Es jodido Porque normalmente Para cambiar una bujía Hay que sacar radiadores Sacar aguas Un jaleo Y atrás Y yo tuve la KTM 690 Que era un demonio con ruedas Pero luego los mantenimientos Había que estar ratito, ¿eh? Había que invertir Dinerito y tiempo, ¿eh? Porque los motores en V Molan mucho Pero dan muchos problemas Dan Son caros de mantener ¿Quién le deja este motor? No lo sé Que a lo mejor es suyo También Habría que indagar Esta moto Donde Donde llega 1200 La verdad Que estéticamente Es guapa, ¿eh? Ya van metiendo Los chinos Motores grandes Poco a poco Se van a ir metiendo Poco a poco Y ahora ya han metido Dos motos Tienen las 6,5 Y tienen las 1200 Que esta moto Seguramente nos haga Hasta el año que viene Creo ¿No? O ya está No lo sé Lo están anunciando aquí Ah Llega la próxima trail Estamos en diciembre Para el año que viene De cajón ¿Qué más? ¿Qué más? Pues adelante Mola, ¿eh? Me parece Estéticamente bonita Lo que me gustaría Saber es de quién es el motor ¿De quién es el motor? Y aquí He probado Ducati Scrabble Urban Y esta página Creo que ya No da más de sí Lo que tenía que ver Ya lo hemos visto Venga, otra Esta es la misma Me he puesto doble Venga, otra Esta página es asiática John Machine De aquí Suelo sacar cosas chulas También Una página guapa ¿Esto qué es? ¿Qué es esto, tío? Gris En 2003 Aquí hacen como la pregunta Es que es muy fea, tío Es muy fea Es muy fea Y esto ¿Qué es un portabulto? ¿Es que es para llevar La fiambrera Para ir a trabajar O para llevar Una mochilita? No me parece mal Tampoco Pero feo Feo El paramanos El tozo de hierro aquí Te libra de De una rama gorda Pero Del frío no ¿Esto qué es? Stockman ¿Qué marca es esta? Kawasaki Indonesia Kawasaki Indonesia Ha lanzado Una bicicleta de trabajo Basada En la KLX 2,5 2,5 Equipada Es que luego Por ahí Aquí La X2,5 No ha habido Luego Luego navegas por ahí Y te das cuenta Que en otros países Salen otras cilindradas Que aquí nunca han estado Es que aquí siempre Son cilindradas muy grandes De horquilla convencional El chasis Es sencillito Bueno No me desagrada Siempre y cuando El precio fuera Esta me gusta más Que la segunda Bueno Son motogunas 2007 Y esto pues Más Parece Como una moto De guerra De combate Como si la fuera No llevara un campo De batalla O algo No sé Parece como aquella Como vas a ir Compró el ejército Ejército de Estados Unidos Para 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 la guerra Bueno Es Es diferente Aquí un portavulto grande Que incluso se come El asiento trasero No sé Hasta que hacer tu punto Esto vale Para lo que dicen Bueno Regulín Regulán Regulín Regulán Bueno El display No está mal Podría ser Podría ser peor ¿Qué más? Es que la onda es fea Pero ¿Qué color más fea? Es que cada vez van peor Los de onda Van mal en MotoGP Y van a ir mal En la calle ¿Qué más? Si lo pongo En español Lo mismo me entero De algo más ¿Eh? Orquilla Del aceite Esto nada ¿Qué más se pone aquí? Hayden Ha lanzado un casco nuevo Esto que sepáis Que lo vais a ver poco Que la Hawk 11 Creo que no va a salir Del país nipón Porque es una tirada pequeña Porque hay poca gente Que la sepa hacer O alguna historia rara Estuve leyendo Queda comentar un vídeo En el TikTok Y en el YouTube ¿Qué más? Esta página Fuera Vamos a esto ¿Qué es? Hidrógeno El hidrógeno Está muy verde Aún Está muy verde De momento Si no sale Ni para coches Me imagino Que incluso Hasta los baúles De atrás No son maletas Es para llevar El hidrógeno Porque El hidrógeno Hay que llevar bastante Porque se ve que De momento De momento De falta mucho hidrógeno Para que un vehículo Se mueva O sea El tanque Tiene que ser muy grande La Transal Sigo diciendo Que la Transal Puede vender mucho Creo que es una moto Que en cuanto salga No sé por qué Creo que le va a comer Terreno Al Africa Twin Si el precio Le pegan fuerte Al precio Va a ser Un éxito Hola crack Hola Raúl Te pregunté Por la T-Max El último directo Que se cortó La T-Max En todo su ámbito O el modelo nuevo No el modelo nuevo No lo he probado Pero que me parece Una moto cómoda Si Me parece una moto Super polivalente Si Porque te vale La T-Max Vendría a ser Como la Strail Pero en scooter Es una moto Que realmente No acababa siendo Tan pequeña Como para circular Entre los coches Aunque se hace muy bien Con la T-Max Pero por ejemplo Te puedes ir a hacer curvas Porque tiene Unos neumáticos Como una R Igual de balón 120 delantero Y 160 trasero Y luego Corre mucho La moto que corre Suficiente Para que te quiten El carnet varias veces O sea Que es una moto Super polivalente Que Que pasa Que no vale Vale para todo Y no vale para nada No tiene La suficiente agilidad Como una moto pequeñita Para moverte por ciudad No corre lo suficiente Como un pepino Y gastar Gasta Pues En mi caso Gasto mucho Porque no paraba De zurrarla Pero que Me gusta Si Una moto polivalente Para tener una moto Si no quieres hacer montaña Y nada Si Una moto Molona Mantenimientos Y tiene algunas cosas Tiene algunas cosas Delicadas Si En los mantenimientos Según que kilometraje Cuando llegan Es caro También Pero también Lo que te da es mucho Mucha polivalencia No tienes que tener Dos o tres motos Por aquello de que quieras Cambiar de sabor Te vale para todo Que me quiero ir el fin de semana Con mis amigos A hacer unas curvas Te la llevas Al día siguiente Me voy a trabajar el lunes Te vas a trabajar Que voy a comprar pan O que tal Me la llevo Luego es Yamaha Indiscutiblemente Que tenga O no tenga Cositas Tontas Pues Como todas las motos Al final tiene sus mierdas Delicadillas Pero por lo general Funciona bien Una moto japonesa Garantía de éxito Me compré una en el 2019 Hace un mes Y estoy encantado Yo Ya que tengo El A2 Raúl Esta moto Lo te voy a preguntar En el trabajo Que yo la de los carnes Como tengo el gordo La verdad es que no miro mucho Porque al final Cuando voy a comprar una moto No miro si puedo llevarla o no Se puede llevar con el A2 ¿No? Con el de Con el de Hasta 35 kilovatios ¿No? O 34 kilovatios O sea que es 48 caballos ¿Es cierto Raúl? Que se puede llevar con el carnet El previo a la moto gorda Exacto Vale Pues gracias Porque el último me preguntó en el trabajo Porque hay uno que está 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 muy pinocho Con el tema de Con el tema de la T-Max Y creo que tiene ese carnet Y no sabe si tiene que sacarse El otro carnet Para Para comprarse la T-Max Y hoy se lo comentaré Porque dije Ya lo miraré Pero no lo he mirado Y teniendo a ti Pues ya lo miro ¿Vale? Pues una cosita Muy rápida Antes de irme a ver el partido Que tengo ganas de ver España-Japón Es Mirar Que carrera Que carrera más chula Si podéis Meteros en internet Y ver cosas de esto La Min 400 Es una carrera Muy americana Como lo hacen allí Todo muy americano Muy exagerado Pero es muy chula Os podéis poner vídeos Hay coches Motos Y de todo O sea Mirad ya la página Lo bien bonita que está La publicidad que tiene Todo Primeras marcas Es Una Carrera Súper chula Podéis encontrar Cosas muy guapas Y cortometrajes En YouTube Muy guapo O sea Yo que esto Si os paráis dos minutos A verlo En casa En el descanso En el trabajo En el coche Esperando Vais a ver que Esto es La polla Es la polla Yo me he sacado Carnet Hace un mes Pues Muy buena moto Para haberte sacado Carnet La T-Max Muy guapa Aparte No sé por qué Los espejos Se ven Terraníficamente bien Es con la mejor moto Que he visto detrás Mira el espejo Y detrás se ve perfecto Con la T-Max Parece una gilipollez Pero es importante A la hora de ir en moto Tener Todo el entorno Controlado Mirad Esta carrera Lo chula Que es No voy a poner Ninguna a esto Porque me voy a ir Pero Otra carrera Aparte de la 1.400 Que miraros Alguna Es la Mongol Rally Que es No puedes llevar Un coche de más de 1.000 Ni una moto De más de 125 Creo Esto eran las bases Antiguamente Y cuando llega La tienes que donar Pero tienes que ir Creo que desde Francia Hasta Mongolia Con ella Como es ir con amigos Comer la calle Es como una aventura Muy perroflautica Mirad aquí Este año Sale desde Islanda Pero cree que tú En Alemania Puedes engancharte Hasta Mongolia Con un vehículo De 1.000 cm3 O una moto 125 Y cuando llegues al destino Lo que quede Lo puedes donar Es un poco Freestyle A lo que tú Vas A tu Belén Creo que hay algún Punto de control Pero incluso Si te rompe el coche Lo puedes dejar Donde sea Y te vas Es una carrera Que hay muy buenos Vídeos en internet En youtube Para verlos Para entretenerse Para un descanso Para echar una ojeada Y muy guapo La verdad que Muy guapo Otra carrera Que estoy No sé si en internet Hay pero Creo que hay algo Y viviendo en España Si podéis acercaros Por lo que es Monegros Toda aquella zona Zaragoza Por la parte de la Baja Aragón Te puedes meter Con tu moto En zonas de En el mismo En el mismo trayecto Que se meten ellos Con una trail Porque es pista ancha Que puedes ir dándole Puedes ir arrimándole un poco Y disfruta mucho La verdad que Es un disfrute importante Tener lo que tenemos Aquí cerca de Barcelona Que es Monegros Es muy bonito Mirar que paisaje Con una moto Se disfruta mucho Es una auténtica Gozada Yo Monegros He ido mucho Y cada vez que voy Lo disfruto Enormemente Estuve a punto De comprar la XADV Pero tenía que limitarla Ya que tiene 52 caballos Hostia Pues te voy a decir una cosa Raúl Te voy a ser muy sincero A día de hoy No sé si es por mi edad Porque yo peino canas O porque me gusta más A día de hoy Si me dejas elegir Entre la TMAX Y la XADV Me quedo con la XADV O me quedaría con las dos Pero si tú me das a elegir Y dices Solo te puedes comprar una Me compro la XADV A día de hoy Me gusta más La veo más diferente La veo un producto diferenciador La TMAX ¿Me gusta? Sí, también Pero a día de hoy Si me dejas elegir Me quedo con la XADV De Honda El kit de transmisión Es un piñón plato De cadena de toda la vida Lo puedes tirar mucho más Que una correa Tiene un cambio secuencial Tipo Playstation Que lo puedes llevar en automático Y si no Lo pones en secuencial Y es más, más, menos, menos O sea Es una pasada Y... Bueno Y luego Honda ¿No? Que siempre es una garantía de éxito El cambio de CT No hay que hablar de él Porque está siendo un rotundo éxito Se rompe muy poco Va muy bien Si has llevado alguna No sé si has llegado a probar alguna Es que La mierda del cambio Es que Parece que te esté Leyendo la mente Porque haces siempre exactamente Lo que tú Realmente harías Si fuera un cambio manual Me parece Una brutalidad El cambio de CT Que tiene Honda Me parece una brutalidad Es de lo mejor Que tiene Honda El cambio de CT ¿Qué más? Y luego no hablemos del lagar ¿No? No le voy a dar al play Porque lo mismo lo pongo Y como esto es oficial Me cierran el canal O cualquier cosa de estas Porque como suena así Y... Ya me pasó Que me cerraron la cuenta Dos días Porque puse No sé Puse un vídeo de algo oficial No sé si una promo De MotoGP o algo Y... Y me cerraron el chiringo Dos o tres días Si la probé Y fue brutal Si Raúl Es brutal O sea Es muy guapa La XADV Es un cañón Que también La TMAX Pero si me Si me das a elegir Me quedo con la XADV A hoy A lo mejor Si fuera Más joven O tuviera otra edad Quizás me quedaba Más la TMAX Vale Y nada más Bueno chicos Nos vemos mañana Nos vemos mañana Que go Vale Raúl Y un saludo a todos Los que habéis entrado Que hoy ha entrado Bastante gente Muy bien San Jorge 24 Buenas tardes Pero ya me voy Voy a ver España Buenas tardes ¿Ha metido un gol España? Vamos a verlo Bueno Que me hagan decir Que España Ha metido un gol Y me voy a ver El partidito Que de aquí a un rato Voy a trabajar Gol Muy bien ¿Quién ha metido? España Pero España ¿Quién? ¿Quién ha sido el que ha metido gol? No se acuerda Bueno chicos Cuidaros Si queréis A la misma hora mañana Sobre las 6 Entramos Y echamos otra noticia Subimos unos vídeos De motor de dos tiempos Y un poquito El chat Como aquí no hay plan El chat Nos irá marcando la tarde Así que si vais entrando Mañana sobre las 7 de la tarde Si queréis Entramos aquí Cuídate Raúl Un abrazo Un saludo A todos los que habéis entrado Muchas gracias por todo A mí me da igual La gente que pueda entrar o no Al final Yo esto lo cuento Me da igual Que entre más gente o menos Porque a mí es una cosa Que me gusta hablar de motos Es la pasión de mi vida Las motos Y David Road Rider Este es de bici Pero solamente aquí Muy bien Porque también tendrá moto Ismael Un abrazo Y gracias por el me gusta Y nos vemos mañana Que voy a ver España Si queréis Mañana sobre las 6 de la tarde Entramos otra vez Y hacemos un repasillo Y el chat O sea Donde habláis vosotros Donde podéis comentar cosas Que nos vaya guiando Y al final La tarde La montáis vosotros ¿Vale? Morata De puta madre Morata muy bien ¿Vale? Morata me la acaban de decir Me la ha dicho Raúl Raúl 8 a 42 Me ha dicho que soy Morata Estoy al día Vale chicos Nos vemos mañana Un saludo Hasta luego Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Gracias.